Música Que tal aventureros, buenos días, son las 7 menos cuarto de la mañana y estoy recogiendo, voy a desayunar e iniciamos la marcha deciros que estoy super abrigado porque se nota que estoy en otra zona diferente de la sierra porque hace mucho frío y esta noche veremos a ver como la pasamos porque vamos a otro refugio y creo que allí no puedo poner la maca y tenemos que tirar de colchón y a ver como nos las ingeniamos para no pasar mucho frío Esta noche va a tocar ponerse dos pantalones para dormir Bueno, voy a desayunar y arrancamos la ruta a ver si sale el solecito y vamos para allá ¡Ah, qué fresquito! Por cierto, son las 8 Hay una zona ahí arriba en una altiplenicia, en una pequeña llanura donde se pilla cobertura, pero también la última vez que pasamos por ahí mi amigo Javi y yo había un enjambre de moscas que muerden Bueno, no sé si serán moscas, la llamaremos moscas, ¿vale? De hecho, tengo un picotazo en la pierna del tamaño de un aba y otra en el brazo que la pillé a tiempo y no fue a más Os lo enseño el granaco que tengo porque es que es exagerado, yo no sé qué bicho es que te deja un verdugón que la virgen con la de la pierna 10 veces más porque ahí, claro, tienes menos sensibilidad y no te enteras que te está picando Esperemos pasar esa zona rápido ¡Sol! ¡Ya está aquí el sol! ¡Sí! 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 una cueva aunque esta no es la auténtica cueva del peinero yo sí sé dónde está una foto veis esa es la auténtica cueva del peinero que da nombre a esta zona y hemos visto que esta cueva de aquí se comunicaba con la otra de al lado o al menos entraba luz no pues no existe no existe pero este es mucho más grande y adentro huele a humedad tierra moja seguimos estamos llegando ya la cueva del peinero estamos a escasos 600 metros esta zona es una de las más frías y húmedas de la sierra aquí en invierno se acumula hielo tras cielo y yo tengo fotos aquí eso blanco que veis es acumulación de un hielo tras otro en invierno es increíble veis abrigado cabe destacar que no lo he dicho antes que es una zona de mucha hombría de ahí que haga este frío las fuentes no suelen ser fiables y menos cuando sabes por ejemplo como esta que está encauzada un poco más arriba y directamente el agua es en la propia del riachuelo por eso tener mucho cuidado con la fuente y mucho cuidado con el agua que podáis consumir dicho pues vamos a seguir hacia adelante que como tengo tiempo y son las nueve todavía voy a enseñar un par de cosas que os van a gustar mucho veniros conmigo os preguntaría a lo largo de estos capítulos como habéis podido ver el cubo de basura aquí que hago yo con la basura pues lo explico rápidamente pues simplemente llevo una bolsa de tela donde acumulo la basura y cuando encuentro la ocasión yo vacío mi basura y vuelvo a reciclar mi bolsa de esta manera la basura se queda donde tiene que estar seguimos voy a dejar el carro aquí porque tenemos una power a medio la otra gastada y tenemos nada más que una carga necesito que se carguen bien veniros conmigo que veréis los que os voy a enseñar queremos que nuestra cartera sigue ahí cuando volvamos si nadie necesita una cartera con una placa solar hoy vamos por aquí para arriba esto está un poco más complicado hay que trepar un poquito pero merece la pena lo que vamos a ver a ver si podemos llegar si no lo permite el terreno y la vegetación a un salto de agua una poza que hay aquí que quien se la conoce sabe que es un sitio estupendo para el baño pero a las 4 de la tarde esta es una de las aguas más frías que hay por aquí primer salto bien me gustaría enseñaros esto perfecto por aquí va a estar complicado por allí no se puede estar todo lleno de zarzas esto está muy cambiado desde la última vez que yo pasé por aquí hemos conseguido un pequeño salto para el hombre ahí está muy bien estamos llegando esta piedra fiable esta piedra fiable el terreno de la sierra es muy cambiante aquí y aquí ahora sí ya hemos llegado ha costado que he cambiado está todo esto madre mía un cuento un poco por encima vale donde yo estoy ahora mismo sería imposible pisar si esto estuviera como yo recuerdo porque aquí ya había más de una cuarta de agua puede subir por ahí detrás de la piedra y saltar de arriba aquí abajo porque hay aproximadamente unos dos metros y medio de agua aunque no lo parezca pero está tan cristalina que no lo parece pero ahí en medio no haces todo esto era agua porque esas piedras la había puesto la gente para parar el agua y todo esto era agua y estoy aquí insertaré alguna fotito por aquí para que veáis cómo era antes esta zona vamos a volver a la cartera que también es un poco odisea volver y no mojarnos en exceso os lo he dicho yo que era muy difícil me ha mojado el gorro ahora hay que salta otra vez se me ha mojado el gorro bueno ya se secará ahora ya no empezará a dar el sol cuando salgamos de este valle subamos un poco la carretera en una hora puede ser que lleguemos al área recreativa allí vive un hombre en su kiosco todo el año allí solito ya tenemos que ver cómo es naque se le cae el gorro y se moja los calcetines quería enseñaros esto porque digo mejor luego no queda un vídeo nutrido de cosas claro que está la cartera como le va a quitar que se iba a llevar la cartera habéis visto igual que yo no estaba grabando el palo y de repente salen de los arbustos no se era un ciervo era una hembra no llevan cuernos bueno pues ya puedo decir que lo he visto y los he grabado viene un coche el primer coche de la mañana va a ser verdad lo del servicio de obra bueno lo que veis ahí que lo que iba a deciros es la casa de la cueva del peinero es una casa rural muy bonita enclavada en la piedra el problema es que está muy aislada el que viene aquí viene a aislarse de verdad en esta casa rural de la sierra nos acercamos al último punto donde la última vez hubo cobertura el camino está un poco lleno de esquí de cabra porque habrá pasado por aquí el rebaño esta mañana bueno pues he estado aquí un buen rato con la cobertura no me ha permitido subir historias porque no va al 4g sólo iba al 3g pero me ha permitido llamar para decir que estoy bien y que todo va bien vamos ya embajada hacia el silcobo y después al rey para que momentito para deciros a partir de aquí se acabó el alquitrán vamos al refugio 3 km a y a 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 bueno ya estoy en la fuente como habéis podido ver, e increíble la ascensión me he parado aquí porque desde aquí al refugio nos queda 1 km y la pendiente es el doble o sea que necesito coger fuerza por eso lo dije al principio del vídeo que no era una opción hacer el otro sendero aunque fueran 12 kilómetros porque es una ascensión muy fuerte hasta la cima pero el problema es que si lo hiciera me pillaría en plena hora de sol subiendo me podía morir y luego que sólo hay un punto de agua a 4 kilómetros del refugio y a partir de ahí no hay agua hasta el final de la ruta por lo tanto mejor hacerla con la fresca y que la bajada cuando empecemos ya la bajada hacia el refugio que sean ya las 11 a las 12 y empieza a apretar la calor y nos importa que tendré que bajar aquí hasta fuente después otra vez porque el abrivedero que hay arriba no suele funcionar pero bueno eso yo luego ya a la tarde con tiempo tranquilamente bajamos ahora vamos al refugio no sabéis la sorpresa que es para mí que funcione el abrivedero y no tener que bajar a la fuente ahora voy a descansar en la parte aquí restaurada para pasar el día es bonito esta zona verdad recordamos que un refugio no es para venir a echar los domingos ya que si bien aquí con coche hay un letrero que dice que está prohibido el acceso en vehículo a motor dicho esto viendo que hay agua voy a quedarme aquí con el agua que voy a consumir ahora voy a poner al sol el resto del agua para poder ducharme con agua templadita y la ropa la lavaremos con el resto y las placas solares a cargar que necesito que estén a tope son las 12 ya nos tiraremos aquí todo el día descansaremos bien porque mañana hasta que lleguemos arriba va a ser duro voy a descansar y después vamos a limpiar el refugio vamos a ver cómo está que todavía no subió no la tarde se va a hacer corta al final ya verás ah 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 como veis es uno de los refugios más grandes y mejor conservados que hemos visto hasta ahora yo voy a limpiarlo un poco aprovechando que hay cepillo y fregón cosas de la vida que se dejan por aquí y me traigo ya las cosas es curioso ver como hace casi un año justo estuve aquí también ah y ah 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 Bueno aventureros, son más de las 7 y cuarto de la tarde. Voy a ir a la fuente hasta que tenemos un kilómetro del refugio a por agua fresquita porque en el abrevadero ahora después de todo el día como viene por manguera sale caliente. Así es que voy a ir a por agua y ya mañana la que me falte la lleno de ahí mismo. Así es que bueno, vamos a dar un paseito tranquilo, sin peso ninguno ahora mismo encima, dos capítulos más nos quedan. Al final con todo el lío del carro, de la rueda, de acortar por carretera, de no querer meternos por sendero muy complicado, pues hemos recortado digamos entonces un día ese sendero que no hicimos de... creo que era de horno hasta 3 vejillas. Algo así era. Acaba de girar el 20% de batería. No pasa nada, hoy ha cargado todo bien y está todo lleno. Voy a llenar y de vuelta al refugio antes de que el sol se escondra. No sé si lo pesa. Vámonos corriendo de aquí. A ver, me va a salir el agua cara a la leche. Me va a salir el agua cara. Creo que no me ha picado nada. Me cago en 10 y en 11. Hay que ver lo que pesa el agua. Bueno, en el siguiente capítulo para mi mañana voy a subir con el agua justa hasta la fuente del tejo. Son 4 kilómetros, que ahí es donde empieza a llanear, bajar, ¿vale? Hasta ahí voy a ir con el peso justo, o sea, voy a llevar 2 litros de agua si acaso. Voy a intentar ahorrar peso en la subida, todo lo que pueda y lo que más pesa es el agua. Voy mirando por si acaso veo algo. ¿Qué os parece, aventureros, el invento? He puesto un hierro del marco de la puerta que estaba roto, enganchado al cerrojo. Cuando vaya a dormir, ya lo dejo así. Donde yo pensaba que no iba a poder enganchar la marca, se ha quedado perfecta, porque aquí no hay escaleras en las literas para poder enganchar hacia la ventana ni en ningún sitio. Pues perfecto, ya está el sitio para dormir hecho. Bueno, aventureros, mi aventura y este capítulo para vosotros termina por hoy. Son ya casi las 10 de la noche, yo estoy cenado, me he lavado mi diente y tal. Llevo 3 camisetas, vale, y voy a ponerme el segundo pantalón porque ya me está fresco. Recuerdo que estamos en una cima y en pleno corazón de la sierra las temperaturas caen mucho. Aventureros, nos vemos en el siguiente capítulo y yo mañana a seguir la ruta, porque me he cargado la batería que me quedaba. Y ahora mismo estoy sin batería, espero que mañana pueda grabar todo sin que el móvil se me apague. Dicho esto, aventureros, hasta el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!